Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver cómo ha ido el partido de Liga entre los culés y el Atleti Club en el Camp Nou y el nuevo golpe que le ha asestado Luis Suárez al Barcelona en la Liga. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más tiración chicos! Analizar la primera noticia y es que el FC Barcelona tiene pendiente la renovación de uno de sus cracks, de Ousmane Dembélé. El francés ha sido una de las grandes sorpresas del Barcelona en esta temporada. Ha demostrado que cuando no está lesionado puede ser realmente importante para el ofensivo a Blaurana. A lo largo de la temporada se ha convertido en un jugador desequilibrante y un tormento para sus rivales, además de convertirse en un líder en el ataque cuando no está Leo Messi en el campo. Hace seis meses era impensable que el francés tuviera un puesto asegurado en el equipo, sobre todo después de que Koeman le comunicó que no entraba entre sus planes y tras un arranque de curso muy irregular. En el verano era uno de los que estaba en la rampa de salida del Camp Nou, pero terminó quedándose a pelear por un puesto a pesar de que el Manchester United estaba interesado en hacerse con su ficha y luchó hasta el último minuto de mercado de fichajes para conseguir su cesión. Sin embargo, la intención de Dembélé era quedarse en el equipo y demostrar que no se habían equivocado con su fichaje. ¡Y lo ha conseguido! Actualmente es el tercer jugador con más goles, seis, los mismos que Martin Bradwhite, solo por detrás de Griezmann con nueve y Leo Messi con quince. Su buen nivel y gran aporte al cuadro dirigido por Ronald Koeman ha hecho que desde el club se planteen retenerle y según ha informado Sport, el jugador esté dispuesto a extender su acuerdo con los culés que vence el verano de 2022. Así pues, será una situación que tendrá que manejar la nueva cuenta directiva del Barça. Apenas asuman sus cargos después de las elecciones del día 7 de marzo, el club deberá decidir si Dembélé se quedará o no, considerando que si no cuentan con él, deberán ponerle en el mercado durante el mes de junio para evitar que se marche gratis. Otra opción sería esperar a enero de 2022, pero en caso de que abandone el Camp Nou en ese momento lo hará por un precio menor. El desempeño del Mosquito ha ocasionado que varios clubes de las cinco grandes ligas de Europa estén interesados en hacerse con su ficha, pero al igual que en la ventana de transferencias anterior, el Manchester United continúa teniendo la delantera en la carrera por el delantero. Cabe recordar que los Red Devils guardan buena relación con el Barça y no habrían problemas para negociar como ya se quiso en octubre. Hace poco el diario Bill de Alemania apuntó que el francés será uno de los grandes objetivos del Manchester United este verano junto a Jadon Sancho. Por tanto chicos, vamos a ver si finalmente se puede renovar o no a Dembélé, pero el francés quiere renovar. Vamos a hablar ahora chicos de una de las grandes sensaciones del Barcelona esta temporada. Estamos hablando de la irrupción del charrúa Ronald Araujo. Sin duda alguna, una de las pocas novedades que se han cuajado de forma satisfactoria. Como decimos en la entidad vulgarna es la irrupción de Araujo. El zaguero se ha erigido como el líder de la defensa culé tras la lesión de Piqué hasta el punto de ser el hombre insustituible por delante de jugadores a priori con más nombre y peso como Clement Nenglet o Samuel Omtiti. El uruguayo acumula ya 17 encuentros en este curso participando en todas las competiciones e incluso anotando un tanto su poderío físico y solvencia en situaciones. De uno contra uno le hacen parecer un defensor infranqueable, eso sumado a su calidad técnica clave a la hora de plasmar la filosofía Barça sobre el campo. Saliendo o tocando desde atrás le convierten en un central de presente y mucho futuro para Koeman. El holandés ha tenido que tirar de jóvenes como Araujo o Mingueza y estos están respondiendo con creces, especialmente el charrúa. Con sus escasos 21 años y ejerce de líder en el terreno de juego, algo que va ligado también con su carácter, quiere seguir creciendo y se exige para mejorar y aumentar el nivel competitivo de su equipo. Ante tal protagonismo sobre el verde, los compañeros de Mundo Deportivo han decidido hacer una entrevista a Araujo para conocer de primera mano su llegada a la ciudad con Dal hace tres temporadas, así como su pensamiento de cara al futuro, en dicha entrevista además de recalcar su amor por el Barça, club en el que espera estar muchos años más aprendiendo de los mejores. Ha soltado la bomba de que el Real Madrid intentó su fichaje en el pasado, comentó al respecto, mi agente no me dijo que una de las ofertas que tenía fuese del Madrid, más tarde sí supe que hubo una propuesta de ellos, así como de otros equipos, pero estoy feliz de haber llegado aquí y seguir. Finalmente el representante de Araujo y el propio jugador decidieron embarcarse en la aventura culé y ahora es un fijo del primer equipo. Tiene contrato hasta junio de 2023 y su valor de mercado ha alcanzado ya los 20 millones de euros según Transfermark. Por tanto chicos, aquí dejamos el interés pasado del Real Madrid por Araujo. Vamos a hablar chicos de otro charrúa, de un ex azulgrana de Luis Suárez que golpea de nuevo en la liga con un doblete. Ni el Atlético de Madrid ni Luis Suárez aflojan en su persecución directa al título de liga. El conjunto de Diego Pablo Simeone sumó una nueva victoria y ya es líder con 10 puntos de ventaja, habiendo jugado un partido menos que sus perseguidores. Esta vez su víctima fue un Cádiz que peleó prácticamente de igual a igual, pero que vio como el partido se definió por la efectividad rojiblanca. El partido quedó inaugurado con un golazo de bandera por parte de Luis Suárez, que ejecutó a la perfección un libre directo que se coló ajustado al palo derecho de la portería defendida por la Desma. Un tanto que destapó el marcador de un partido en el que el Cádiz había tratado de dominar, pero siempre exponiéndose a un Atlético de Madrid que sabía cómo merodear con peligro el área gaditana. Pero el Cádiz no tardó en reaccionar gracias a la veteranía de Álvaro Negredo, que demostró que es un auténtico cazador en el área rival. El delantero del equipo andaluz se desmarcó por el pico derecho del área, encaró, se llevó el balón dividido y sorprendió a Jan Oblak con un tiro de rosca ejecutada con precisión suiza por su zurda. En el minuto 44 el Atlético volvió a adelantarse en el marcador con un gol de Saúl Ñiguez, en el que todo hay que decirlo tuvo bastante fortuna. Tomás Lemar centró desde el costado derecho y el internacional español puso el pie para rematar, saliendo el balón despedido de su bota con una vaselina que se elevó por encima del Edesma y le sorprendió poniendo el 1-2. El primer tiempo terminó con polémica ya que Gil Manzano señaló penalti favorable al Cádiz por mano de Coque, pero el VAR corrigió la jugada porque el capitán Atlético tenía la mano apoyada en el suelo. Tras el descanso un absurdo penalti de Marcos Mauro permitió Luis Suárez rubricar su doblete y establecer el 1-3 para poner tierra de por medio en el electrónico. En el minuto 71 Cádiz puso suspense en el marcador gracias a otro gol de Negredo que cazó un rechace de la defensa atlética dentro del área, lo remató como pudo y lo alojó dentro de las mallas. El conjunto gaditano rondó el empate pero no definió ni fue el Atlético de Madrid por mediación de Coque en el minuto 88 el que sentenció. La Liga Santander empieza por tanto chicos a teñirse de rojiblanco y con Luis Suárez como máximo exponente rojiblanco. Y ya para acabar chicos vamos a ver cómo ha ido el partido de hoy de Liga en el Camp Nou. victoria del Barcelona por dos goles a uno, victoria ajustada de los culés ante un gran equipo como es el Athletic Club. Dos goles a uno adelantó el Barcelona. Leo Messi en el minuto 20 con un golazo. Empató Jordi Alba en propia puerta en el minuto 49. Y Antoine Griezmann desequilibró el marcador a favor de los culés en el minuto 74. Vamos a ver qué equipo ha sacado Ronald Koeman en el Camp Nou con Marc André Ter Stegen en portería. Defensa para Oscar Mingueza como lateral derecho. Jordi Alba lateral izquierdo. Centrales Ronald Araujo y la sorpresa Samuel Umtiti. Doble pivote para Miralem Pjanic y Frenkie de Jong. Medias puntas para Dembélé, Pedri y Griezmann. Y arriba el goleador Leo Messi. Salieron durante el transcurso del partido Martin Bradwhite, Clement Lenglet y Sergi Roberto que ha reaparecido tras dos meses de lesión. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros 12 para Barcelona, 7 Athletic Club. Tiros a puerta 6 para los culés, 2 para los Bilbainos. Posesión 59% Barcelona, 41 Athletic Club. Acierto en los pases, 87% Barcelona, 82 Athletic, faltas 12 Barcelona, 20 Athletic, tarjetas amarillas 2 para los de Barcelona, 3 para los de Bilbao, ninguna tarjeta roja. Un fuera de juego para cada equipo, 7 saques de esquina para Barcelona y 3 para el Athletic Club. Por tanto chicos, tras la victoria del Barcelona y la victoria del Atlético de Madrid. Además de la derrota del Real Madrid, el Barcelona se coloca en segunda posición. Pasa al Real Madrid, están empatados a puntos, pero el Barcelona está segundo, como decimos en la clasificación, a 10 puntos de un Atlético de Madrid que recordemos está con un partido menos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, como veis la liga a día de hoy. ¿Pensáis que el Barcelona tiene alguna posibilidad viendo la marcha increíble que tiene el Atlético de Madrid de Luis Suárez? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!